¿Cómo llegaste con Emanuel? ¿Y aprendiste japonés? Poco, pero más bien por un tema sexual. No, 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 no. No sexual. Emanuel me despide en diciembre de 85. Sí, 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 era fichero. Bueno, pues sí. No, pero ficho en el buen sentido de la palabra. Bienvenidos a Casa de Mara. Me da mucho gusto saludarlos, recibirlos. Gracias por recibirnos ahí donde usted está. De verdad, gracias por las suscripciones. Esperemos ya pronto llegar al millón. Y gracias de verdad por acompañarnos en esta ocasión porque hoy tengo un invitado muy especial que conozco desde hace muchísimos años, pero además tiene una voz prodigiosa. La verdad, es un talento nato. Y además la cantidad de discos y canciones y éxitos y éxitos que ya se convirtieron como la banda sonora de varias generaciones porque además, a pesar de que empezó ya hace algunos años, sigue vigente y sus canciones y hasta los títulos de las canciones se formaron ya, son parte del argot que utilizamos todo el tiempo. Y la verdad es que me da mucho gusto tenerlo aquí, en esta ocasión, en este momento. Y bueno, pues sí, como lo dice, él es uno entre mil. Manuel Mijares con nosotros aquí en Casa de Mara. Bienvenido. Gracias, Mara, la felicidad. Gracias, gracias, chicos. Manuelito, Manuelito, Manuelito. ¿Cómo estás, querida? ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí en tu canal de YouTube. Muy bien, muy bien. Y esa es tu casa, mi querido Manuel. Y gracias por recibirme, gracias por invitarme. Estoy aquí encantado con tu perrito que anda por ahí. Fresita, fresita. Y muy bien, tranquilo aquí. Ahora sí que hemos estado tranquilos todos. Pues es que no nos ha quedado de otra. No, imagínate, vamos ya. El último concierto con público lo tuvimos en el Tour Amigos el 14 de marzo del año pasado, que fue en Tampico. Y este, entonces, un año sin, digo, hemos hecho un par, tres cosas por streaming, pero tampoco puede ser muchas, ¿no? Este, pero así, presencial, cero. Y fíjate que eso te da, te lleva a darle un valor muy importante que, qué importante es el público, el que esté ahí contigo, el que esté ahí, porque, ok, puedes hacer un streaming, pero que acabas la canción y nadie te aplaude o nadie te chifla o... Entonces, sí, es mucho más íntimo estar ahí, este, viéndolo cerca, ¿no? Ahora, estábamos platicando hace un momento que esta pandemia, Manuel, fue, ha sido muy difícil para los actores, pero yo creo que más para los cantantes. Pues mira, lo que pasa es que, yo creo que para todos, también actores, ok, quizá ves un poquito más de lo que es producción en cosas de actuaciones, ¿no? Pero en cosas de shows donde, porque tú has la actuación y realmente estás en un foro o estás en un... y puedes mandarlo por diferentes plataformas, ¿no? Pero el show sí requiere de que la gente esté ahí. O sea, es muy importante porque... Y la misma gente yo creo que quiere ir ya. Necesita. Sí, 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 sí. No es de que ya haya una nueva versión, que todo va a ser por streaming. La gente, con quien he platicado mucho, amigos, familiares, en fin, que les gusta ir a un show, a lo que vives en el show, ¿no? Desde que entras, estacionamiento, te sientas, va a empezar el show. El traguito. El traguito, este, cantando a los artistas, este, aplaudiendo a la gente alrededor. Entonces, estás en ese ambiente que a la gente le gusta también, ¿no? Pues sí. Entonces, pues mira, ojalá esto ya camine más rapidito. Ay, que así sea. Y de salud, todos perfectos, Rafael. Bien, todos muy bien. Todos perfectos. Todos muy bien. Este, pues tranquilos. A José le dio primero. A José México le dio primero COVID. Tranquilo. O sea, perdió... Yo creo que fue por ahí de... Ah, pues exactamente el día de su cumpleaños, el 12 de noviembre. ¿Cuántos cumplió? Diecinueve. Diecinueve. Y este... Entonces, imagínate, él termina, cuando el COVID entra más o menos marzo, ¿no? Él termina prepa para entrar en agosto o septiembre a la universidad. Entonces, termina y no hay graduación. Luego, tampoco hay el viaje este que hacen todos los cuates para afuera, ¿no? ¿Era un vio? No sé, Eurotripo, no sé qué se llaman sus cuates. Y este... Y luego, entra a la universidad y sigue por línea en la universidad. Y en su cumpleaños, la edad COVID. Sí. Pero estuvo tranquilo, guardado ahí en su cuartito, tranquilo, con su musiquita, sus guitarras. ¿Con su mamá o contigo? Cacho y cacho, ¿eh? Realmente él tenía su... Tiene sus dos cuartos. Tiene sus dos cuartos. Este, pues, de repente quería tocar, pero muy, muy, muy cuidado con su careta y con su... Bueno, parecía astronauta, el pobre... Sí, se le llevaban su charola y este... Y él realmente lo que le afectó un poco fue el olfato, pérdida de olfato, pérdida de gusto. Y este... Y nada más, estuvo muy tranquilo. Luego a la beba le dio... Le dio... Ay, que ya canta precioso. Sí, sí, sí. La beba está cantando muy bonito. Ah, tiene... Sí, 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 no, la verdad está... Fíjate que tiene onda, ¿eh? Tiene onda, tiene estilo. Y tiene ángel. Y tiene ángel, sí. Sí, sí, sí. Le ve un estilo muy... Como no trata de copiar a nadie, este... Trae algo muy combinado entre el estilo mío y el de Lucerito. Bueno, el de Lucero, porque la otra es Lucerito. Bueno, las dos son Lucerito. Ay, sí, las dos son. Las dos son Lucerito. Y este... Entonces trae una combinación ahí raspadito, este... Pero está... Está en lo que es oído y sensibilidad musical, sí está muy... Muy cañona. Entonces a ella le dio... ¿Palillo cuándo le dio a la beba? Un mes. Más o menos un mes. Y este... Y también le dio muy tranquila. ¿Qué edad tiene ya, Lucerito? 16. Lucerito, tu hija. Lucerito. Porque ya... Ya la otra Lucero... El Lucerito debe tener cuarenta y algo, este... Cuarenta y altos. Y Lucerito... Sí, ¿no? Y todavía no cumple cincuenta. No, pero yo te pregunté por Lucero. ¿Qué cosa que yo pregunté por tu hija? La edad de tu hija. Sí, 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 sí. Y es 16. Y... Y le dio también muy tranquila, ¿eh? Muy... Menos... O sea, también olfato, menos que José. O sea, podía oler cosas más que José. Este... Del gusto un poco, pero dos días sí se sintió mal. Sí la tiró con fiebre y con este... Y muy cansada y muy mormada. Y la garganta también. Pero así estuvo dos días. Ya cumplió sus... De esto luego ya se hizo su examen. Ya salió... Este... No detectado. Negativo. Y tiene... Y le salieron de anticuerpos veintitantos, mano. Imagínate, eso es mucho. ¿Me entiendes? O sea, está bien. Está muy bien eso. ¿Y tú bien? Yo bien. Yo bien. A mí no me ha dado. Y este... Me he cuidado, obviamente. Obvio. No, es súper combinado acá. Su Dolce Gabbana, todo lo que da. Bueno. Y este... Sí, la verdad, sí me he cuidado. O sea... Porque todos nos tenemos que cuidar, mano. Todos nos tenemos que cuidar, mano. O sea... O sea, ¿para qué andar con sustos si este... Ya casi a todos los de... Digo, la gente que trabaja conmigo, a Héctor le dio, a Palillo le dio, a mis hermanos le dio. Este... Pues yo he estado tranquilo. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Oye, Manuel, a ver, sacame de una duda. ¿Naciste en Guadalajara? No. ¿O naciste aquí en Ciudad de México? Fíjate que me han dicho mucho. Me han dicho mucho que nací en Guadalajara y que nací en Puebla. Ah, de Puebla sin los años. Me han dicho mucho. Pero no, nací aquí en el DF. Hace ya mucho. Este... Hace ya mucho. Y este... Aquí en el DF, en el Hospital Español, me acuerdo. A poco. En la parte que se llama Covadonga, que era la parte de atrás, que ahí no está, donde estaba maternidad, ¿no? Y este... Y... Pero sí, me han dicho mucho de Guadalajara y de Puebla. Pero en Ciudad de México. Sí, en Ciudad de México. Bueno, y a ver, cuéntame. ¿Cómo fue... Tú... ¿Cómo viviste tu niñez aquí en Ciudad de México? ¿Cuántos hermanos fueron? Muy bien. ¿Tus papás a qué se dedicaban? Mira, mi papá era médico ortopedista. Este... Ahí en el Español, exactamente. Yo creo que por eso nací ahí. Yo creo que ha de haber habido algún descuento en el tema. ¿Cómo no? Este... Mi mamá también nació... No, mi papá. Pero él nació en Jalapa, Veracruz. Mi mamá del DF. Este... Los dos compadres españoles. Españoles. ¿Y bien guapos los dos? ¿Mis abuelos? ¿Tus papás? Ah, sí. Sí, sí. Mis abuelos creo que también, ¿eh? ¿Ah, sí? No, pero yo no los conocí. ¿Cómo te digo? No, pero en las fotos, ¿sabes? Ah, ok. Los papetones. Pero ya sabes esas fotos. Sí. Este... Sí, mi mamá era espectacular, espectacular, desde joven. Y bueno, me acuerdo que cuando... Primero, antes de pasarnos a Guadalupe Inn, que está por... Ahí por San Ángel, ¿no? Este... Vivíamos, y nada más estábamos todavía mi hermano y yo, Luis y yo, en la calle... Antes se llamaba Extremadura. ¿Qué es esta colonia? Extremadura, ¿dónde está...? Que ahora es un eje, ¿no? Ay, no sé, yo andaba con la guía rojilla y ahora con el juez. La guía rojilla. Sí, sí. Así es de nuestros tiempos. La guía rojilla. Yo sí, o sea... Este... Extremadura 50. Era un... Era un... Este... Edificito que abajo había una... Me acuerdo perfecto. Una como... Vendían dulces y eso, dulcería, que se llamaba Modelandia. Ándale, pues. Me acuerdo perfecto. Entonces, subíamos, estábamos... Ahí vivíamos... Bueno, en un departamentito, este... Luis, mi mamá, mi papá y yo. En otro departamentito, mi abuela, madre de mi mamá. Y en otro, mi tía Covadonga, hermana de mi papá. Y por ahí de los cinco años, más o más seis años, este... Nos cambiamos a Guadalupeín porque era una casa donde mi mamá había... Que era de mis abuelos, este... Donde mi mamá, pues, vivía de chica, ¿no? Entonces, mi padre se la compra... Bueno, ahí hacen, este... Un asunto o le pagan una parte, no sé. Y nos cambiamos a Guadalupeín, que era una colonia padrísima. Padrísima porque, obviamente, ahorita ya está muy llena de coches y ya no te puedo estacionar. Antes, jugabas fútbol en la calle y para que pasara un coche, o sea... No, bueno. Ya acabó el partido ahí en la calle. Y, este... Y una... Y fíjate que Palillo también es de... ¿De esos rumbos? De Guadalupeín. Nada más por eso lo acepté que trabajara con nosotros. ¿De verdad? De verdad. Es por un ir con el razón. No por su eficiencia. Ah, porque... No, no, no. No por su... Ni porque sea súper cumplido. No, por eso no. Porque era embecil. Era nada más porque es Guadalupán. Eso. Y, este... De Guadalupeín. Y fue muy feliz ahí. Obviamente, bueno... Son dos hermanos más, ¿no? No, luego vino mi hermana, Pilar, y Jorge, Jorge, el chico, el doctor, ortopedista también. Mi papá enferma cuando más o menos iba... Mi mamá estaba embarazada de Luis, el segundo, el que sigue de mí. Este... Y él enferma de cicercosis, que obviamente, imagínate, en el 58, en el 59. Estoy hablando del 59. De los cicercos. Sí, 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 de los cicercos. De la que trae la carne de cerdo. Pues carne de cerdo, este... De repente, lechuga en las fresas. En las fresas, de repente, se mete entre la carnita de la fresa y el puntito ese verde que traen. Ahí se meten. ¿Nunca supe un cómo? No, no supo cómo. Y aparte, era una enfermedad que... O sea, imagínate, él estaba operando en español. Estaba operando algo de huesos, no sé, una rodilla, una cadera. Y ahí, en la operación, de repente, se desmaya, ¿no? Entonces, a partir de ahí, empezaron a decir, qué raro, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué es esto? Y empezaron a hacerse medio estudios. Entonces, obviamente, pues, él tenía 33 años, mi mamá 26. Sí. Y este... Y... Te empiezas a ir bien como doctor a X años de carrera. Al principio, pues, tienes que estar dándole por todos lados, ¿no? Este... Hombre, teníamos para comer y vivir... Bien. Vivir bien, pero sin... Sin lujos, vivir normal. Cero, cero. Clase media, diríamos, en mis tiempos. En nuestros tiempos. Mira, la casa clase media, por la colonia. Pero yo creo que... Yo creo que por el bolsillo de mi jefe y de mi mamá, clase baja. Media baja. Media baja. Vamos a ponerle media baja. Entonces, obviamente, esta enfermedad empieza a evolucionar porque no es algo de que te enfermes y te curas. Antes no había cura para eso. Bueno, ahora, con la medicina moderna y todos los estudios que se han hecho, este... Ya hay medicina para eso, ¿no? O sea, te... Todos los huevecillos que va soltando la... La serpiente esta, la teña, ¿no? De una teña se va a un pedazo. Total, le empiezas a soltar huevos. Y este... Ahora ya se calcifican los cichicercos, ¿no? Antes no. Entonces, a medida que pasaba el tiempo, meses, años, te iba afectando, le iba afectando pues diferentes partes del cerebro y iba perdiendo esa parte, ¿no? Es decir, el equilibrio, por decir, ¿no? Entonces, lo iba perdiendo. Entonces, fue una... Duró enfermo veintitantos años. Entonces, este... Pues sí se le empezó a complicar a mi mamá el asunto porque... A ver, nos dijo, a ver, maestros. Aquí, la pobre tenía que salir a... Ella siempre fue maestra de baile desde que ella era chica, desde los 12 años. Porque mi abuelo, su padre, este... También le vino una embole y fue un... Ella tenía que chambear a esa edad y daba clases. Empezó a dar clases de flamenco a esa edad, a los 12 años ella. Dejó de dar clases. Empezó a los 12 años y dejó de dar clases a los 78 porque dijo, ya, ya me cansé. Ah, qué bueno. Ya me cansé. Y, este... Entonces, pues de repente agarraba un trabajo, este... A las 7 de la mañana de ahí agarraba otro. De repente era en un día cuatro trabajos, puso un salón de belleza, ta, 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 ta. El dinero que entraba realmente era para, este... Pues para las medicinas de mi papá. Y aparte para que comieran los cuatro tronos, este... Que había que... Alimentar. Alimentar. Y, por suerte, ella... Y por tíos nuestros y por conocidos, todo a través de ella, este... Pues estábamos becados, pero obviamente no podíamos perder la beca. Porque, pues, si no, ¿cómo? Entonces, becados primaria, secundaria, hasta prepa. Hasta prepa. Luis Berrano siempre, siempre... Mi mamá como batallaba. Siempre perdía la beca cada 15 días. Y ahí tenía que ir mi mamá con el señor Canales, con el director de la escuela. Y, este... ¿En qué colegio estaba? En la Salle, en la Salle de ahí de Francia, la que está ahí en la colonia... En la... En Florida, ¿no? ¿Entonces cantabas en el coro de la Salle y todo? Ah, claro. Por supuesto. ¡Ay, Dios mío! Y antes... Antes de la Salle estuve unos años en el Tepeyac del Valle. Y cantábamos también el coro de Tepeyac. Y de ahí ya fue toda la Salle, ¿no? La mitad de primaria, secundaria. Todavía prepa, porque la Salle de ahí de Francia abrieron la prepa ahí en Paso del Pedregal. Y, este... Bueno, ya la cambiaron. Y... Y ya. Y todo fue... Estar librando la beca, ¿no? Para que no te la quitaran, ¿no? Entonces, pues, éramos... Te digo, Luis siempre... O sea... Este... Siempre mi mamá andaba ahí, tras de él, para que estudiara bien. Este... Que se convirtió en un muy buen arquitecto. Y... Y claro, ya a la hora de la universidad, ya cada quien se tenía que pagar sus cosas, ¿no? Y, este... Y en realidad las carencias de... De... De que... Hombre, pues, mi mamá nos dijo, si quieren comprarse unos tenis que estaban de moda en ese momento. Una patineta que estaban de moda. No había tantas cosas. Este... Pues, ahora sí que chambénle y... Y cómprenselos, ¿no? Los cuatro entendimos bien el asunto y nos fuimos por el buen camino del trabajo. Del trabajo. ¿Y tú en qué empezaste a trabajar? ¿Y a qué edad? Uy. Pues, mira, yo empecé... Me acuerdo que... Que... Un time yo tenía una exportadora de café. Y, este... En... Allá por... O sea, antes se llamaba aviación. Cerca del aeropuerto. No sé cómo se llama. No sé si hayan cambiado el nombre de la colonia. Muy cerquita del aeropuerto. ¿Aviación civil? Aviación civil o algo así se llamaba la colonia. Que siempre desde ahí nos llevaba a mi tía a la azotea porque pasaban... En septiembre que pasaban los aviones. ¿Y nunca quise ser piloto? No era el momento. Tenía 12 años. Ah, bueno, sí. Pero es que todos los niños... Con ser pilotos. No, no. O futbolistas. Futbolistas, sí. Porque me encantaba el fútbol. Y era muy bueno. ¿Y a qué equipo le vas? Fui muy bueno. Ahorita ya a ninguno porque he perdido un poco la... Estoy más metido con el fútbol americano. Pero la otra vez le platicaba esto a José Ramón, a José Erra, que antes era... Yo creo que era como un... Te estoy hablando de los sesentas. Tú te enamorabas del equipo, te enamorabas de los jugadores, te enamorabas del entrenador, del escudo, ¿me entiendes? Y ahora hay al año no sé cuántos, que la liguilla de no sé quién, que ahora el torneo de esto hay cuatro o cinco. Entonces todo se volvió muy financiero en el sentido de que de repente ya te gustó un jugador como juega y a los 15 ya no está. Ah, porque ya lo vendieron porque les pagaban buena lana. Entonces se fue mucho el que tú estabas pendiente de tu equipo, ¿no? Te estoy hablando sesentas. Ahora, imagínate, ya están todos los uniformes. Lo último que ves es el escudo. ¿El escudo? Ya no lo ves. Está lleno de patrocinadores. ¿Me entiendes? Hasta en los... Hasta en las nachas, pues. Hasta en las nachas, ¿no? Que está bien. Se ha vuelto un tema más financiero el asunto. Pero, digo, hombre, veo finales, ¿no? El Champions, la Eurocopa, aquí a la final o algún clásico, ¿no? Pero así de que esté yo al pendiente de quién, lo perdí mucho. Y jugaba mucho. Yo jugaba mucho fútbol. Jugaba mucho fútbol. Ah, bueno. Pero ¿por qué me sacaste de los 12 años? Porque, perdóname, discúlpame. O sea, estamos en los 12. De que si jugabas, que si quieres ser piloto, porque tu mamá los llevaba a ver a los aviones. Yo siempre jugaba fútbol. Todo el día jugaba fútbol. No piloto. Fútbol, futbolista. Entonces, pues ahora vas a trabajar aquí en la desportada de café. Ah, menos horas. Entonces, pues era... ¿Y qué hacías ahí? Pues pasar costales de café de una bodega a otra, de esa bodega a la otra, de esa otra bodega a la otra. ¿Me entiendes? Y claro, me acuerdo cuando yo hablaba de la comida, que era a las dos, dos y media, ahí mismo. Este, José Manuel, vete a comer, no sé. No, bueno. Yo me quedaba porque había una parte donde limpian, que hay una máquina que se mueve y filtran y limpian el café. Pero enorme, ¿no? Y apilados muchos. Yo me subía a la montaña de café. Porque, obviamente, a las dos yo ya estaba muerto de estar cargando costales. Y yo no comía. O sea, yo dije, no, no, ¿sabes qué? Yo me duermo. Y con ritmo. Además. Entonces, bien. Así fue bien. Y, bueno, después, en una zapatería, me acuerdo que era muy bueno porque ahí empecé a hacer... Por eso tengo buena letra, fíjate. ¿Por qué? Porque en la zapatería, te estoy hablando ya de los 14 añitos. O sea, en una zapatería tienes buena letra, no entendí. ¿Escribes con los pies o qué? No, te voy a explicar por qué. Total, al final del periodo del trabajo, me acuerdo que supuestamente me pagaban 14 pesos diarios. ¿Pero qué hacías? ¿Eras vendedor? No, estamos en el café todavía. Ah, ah. Ahí, 14 pesos diarios. Entonces, ya al final de la temporada, pues dije, oye, ya llevo varios meses aquí. Y, este, oye, pues me toca ya tanto, ya vuelvo a mi escuela, no es lo que está. Pues fíjate que acabas de entrar a la inversión de vender huevos. Y le digo, ¿por qué? Y entonces mi tío me trae unas cajas de huevos. Y, este, y vas a empezar a vender huevo. Sí, pues yo quería mi dinero porque me quería comprar mi, este, no sé, X, ¿no? Entonces, bueno, o sea, llevo a mi casa con las cajas de huevo. Le digo a mi mamá, ahí en Guadalupe, ahí ya. Ve que orgulloso te pones, ¿verdad? Y le digo, oye, ma, uno, no me dieron dinero y me dieron huevos. ¿Qué hago? Pues a ver, mi hijito, pues ponte a venderlos con mis amigas de aquí de la colonia, ¿no? Con las damas de Guadalupeín que tenían su, tenían su club, muy buenos. Y, este, y empecé ahí en la colonia a repartir, pero fue efímero ese trabajo. Yo, yo creo que a la segunda caja de huevos, de andar cargando otra vez huevos y llevando, alguien te compraba, no te compraba. No era lo tuyo. Lo mío, los huevos no son lo mío. Y, este... Que le pongas entusiasmo a las cosas es otra cosa. Entonces, de ahí, este, a una zapatería que se llamaba Fábricas de León, que estaba en la colonia de doctores, y era toda una esquina. Entonces, a mí me tocaba llegar, abrir de esas rejas, de esas rejas de fierro que subes así. Y quitas la puerta. Y, sí, y tú las avientas, ¿no? Y era todo, todos unos cristales de toda la esquina, ¿me entiendes? De aparadores, ¿no? Vitrines, sí. Entonces, ahí tenía que abrir, y luego, este, fábricas de León, de Beto, de Beto y Rurita. Y, este, entonces me daban mi cubeta con un cepillo precioso, largo, largo, de estos cepillos, cepillos muy peludo, largo, ¿sí? Y jabón. Y a darle al piso. Y hay un recogedor, ¿no? Que era como de este tamaño. Un recogedor de mango corto, no tan largo. Y, este, o sea, no corto, sino de este tamaño. Y, entonces, antes de que traje gente o llegara, yo empezaba, y empezaba a hacer mis ochos. Y unos ochos. Ah. Me podían dar la una y media de la tarde, y yo seguía con los ochos, porque era precioso, ¿no? Entonces, lo limpiaba, quedaba. ¿Qué edad tenías? Pues, yo creo que catorce, por ahí. Limpiaba, y de repente veía un puntito. Chin, otro ocho. Vamos a los ochos otra vez. Y, este, y ya, de ahí me pasaron a subir de... De cargo. De cargo. De cargo, y me pasaron a la bodega. Entonces, yo acomodaba todos los, este... Las cajas. Las cajas, ¿no? Porque ves que luego se prueban mucha gente abajo y los van dejando ahí. Entonces, también me tocaba ya acomodarlos y poner sus cajas. No estaba yo en el piso, vamos. Ah, sí. Y, este, ya, de ahí, bueno, muchos trabajos. En la Lotería Nacional, este, en, en, este, una fábrica de plásticos. Luego, ya, cuando entro a la universidad. ¿A estudiar? Administración. Ah, sí, eres administrador de empresas. Sí. Pero, ¿y cuándo te das cuenta que tu voz... Que cantabas bonito? Yo... Bueno, que cantas bonito, pero en ese momento... Yo no me he dado cuenta que canto bonito. O sea, sé que me gusta. Bueno, en ese tiempo... Sé que me gusta cantar. ¿Cómo te diste cuenta que te gustaba la cantadera? Desde chico. Y que lo traías, porque me imagino que no tomaste clases. Sí, ¿cómo no? Ay, me digas. Bueno, no, en ese momento no. No, pero, este... Te va a pegar ahorita. No, Marita, no, Marita, no. No, en ese momento no. Este, pero yo, escuela que entraba, luego, luego al coro de la escuela, ¿no? Y en el coro... Y aparte, en mi casa siempre había música. Mi mamá, cuando daba sus clases de baile, pues siempre había música. Mis tíos, por parte de mi mamá, siempre había música, porque todos tocaban la guitarra, todos cantaban. Este, entonces siempre tuve contacto con la música. Por el 64 que empiezan a sonar los Beatles fuerte, yo me enamoro de ellos. Pero aparte, me encantaba oír lo que oían mis papás, ¿no? Que era Lucho Gatica, empezaba Manzanero. Este, me acuerdo de ese disco, bueno, de esta tarde iba a ver, donde estaba él parado junto a su piano. Creo que era Azul. Este, oía a mi mamá mucho a Elvis, porque también daba clases de hawaiano. Y Elvis había sacado un disco de hawaiano cuando hizo su concierto allá en Hawái, ¿no? Elvis, Elvis. Sí, Elvis, Elvis. Y este... Entonces siempre hubo música, siempre hubo música, siempre hubo... Este, en cualquier reunión, en cualquier, de los tíos, siempre había algo. A mi papá, en su consultorio, le regalaban, cuando iban a llevar la promoción de X medicinas, ¿no? Pues de regalo, de repente, X laboratorio, mandaba hacer LPs de orquestas y de eso. Entonces ahí, este... Me acuerdo que de Pablo Beltrán Ruiz, me acuerdo. Don Pablo, lo que Dios lo tengo. De ahí... De ahí... De ahí... Maravillosa persona. Bueno, muchas, muchas grabaciones de él, de Pérez Prado, de mucha gente. Y este... Entonces me acostumbré a oír de todo. Yo creo que... Y hacía grupos musicales con mis cuates. Obviamente sin tener instrumentos. Entonces medio... Que alguien te prestaba una guitarra, que hacías cositas, pero muy a nivel cancha y a nivel cuadra. ¿Tocas piano, guitarra y...? Piano poco. Guitarra sí. Piano poco y este... Yo creo que básicamente sí. Por eso, porque... Soy limitado en el piano, porque nunca tomé clases, ¿no? Ya. Digo, me puedo acompañar, pero... Por eso la Bébé y José están con su clase de piano, porque... Y José, aparte de guitarra y de X. Y estuvo también en un curso allá en... En... En Berkeley, ahí en Boston. Son delitos muy bien. Fíjate cómo voy saltando directamente a más. Sí, no, yo no hablas para... Pero ya para que no me pegues, yo me apoyé, ya te dejo a hablar. O sea, si van a meditar, o sea, la van a pasar el año que... A lo mejor no me dejo a hablar, si yo te va a empatado, van a decir, cállate. Bueno. ¿A dónde íbamos? A... A que te encuentras con la música y dices, de aquí soy, y entonces cuéntame esa historia. En prepa empezamos a cantar ya profesionalmente con un grupo que se llama el Grupo Sentido. Profesionalmente quiero decir que ya nos pagaban por ir a cantar. Que cantamos ahí en el Ágora, que era enfrente del Teatro Insurgentes, era un café cantante con puros banquitos, ¿cómo se llama? Para... ¿Como cantabar? Sí, como para 50, 60 personas, ¿no? Y este... Entonces nos iban a ver todos los cuates de la prepa y todos... Ahí... Entonces puedo decir que profesionalmente ahí empezamos porque ahí cobramos. obviamente lo que nos pagaban... ¿A la casa? No. No a la casa, sino a pagar este... ¿La universidad? No, tampoco. Ya me callo. Todavía no he llegado a la universidad. Estoy en prepa. ¡Es una mes! Estoy en prepa y estoy dejado. Ya no estoy para acá. No, para la renta de los instrumentos. Nos quedaban libres a cada uno del Grupo Sentido. Me acuerdo que como 400 pesos libres nos quedaban. Estamos hablando del 73, 74, por ahí. Y este... Ya luego... ¿Cuándo empiezas a hacer jingles? Por ahí ya en la universidad. Que entré en el 76, más o menos, a la universidad. Que, por una parte, estaba... Estudiando, trabajaba en ADO, que me dio un chap... Concediente a administración, en un puesto de administración, en ADO. Este... Y... Y ahí, de repente, en las noches me iba a cantar porque ya había entrado al Grupo de los Continentales que cantábamos en 15 años, bodas, graduaciones, tal, tal. Entonces... Y... Y obviamente, ya no había beca. Entonces, ganaba yo un poquito de los jingles que empecé a hacer ahí. ¿Y quién te contactó con los de los jingles? Eh... Híjole, ¿quién? Es que los primeros, los que hacía yo... Cuéntanos cuál es la cierta para que se acuerden todas las personas porque como estamos en un momento de nostalgia, yo creo que todos los mexicanos estamos en... Mira, el primer jingle que hice solista, porque tú cuando hacías jingles, de repente le... Eh... le tocaba a la güera vano, por ejemplo, ¿no? Hacer solista en ese jingle. Y los demás hacíamos ensamble o coro, ¿no? O con las pandoritas, este... De repente me tocaba a mí hacer el... 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 la voz principal y ellas coro y... o viceversa, ¿no? Entonces ahí que fue cuando empecé yo a... a... a conocer a... creo que ya hablan... A conocer a... Sí, ¿qué están marcando de Baronet? Ah, no, ¿qué marca era? Ese fue el primero. ¿Ese fue el primero de Baronet? Mi primer... mi primer... eh... disco... este... mi primer jingle como solista fue el de Baronet. ¿A ver cómo era la canción? Porque me gustan Baronet, porque me gustan Baronet, porque me gustan... Ese fue el primero... ¿Y fumabas Baronet? No, yo nunca fumé, hasta los 43 años que empecé, imagínate la estupidez. ¿Y luego cuál otro hiciste? Eh... Maestro Limpio, me acuerdo. ¿Cómo era el de Maestro Limpio? Es que no me acuerdo, porque... Maestro Limpio, Maestro Limpio... No, es que hacíamos de todo, todas las marcas, todas las marcas, porque antes... ¿Cuál otra? Eh... Con Toño de los Cobos, que era un extraordinario, eh... productor de jingles, porque ahora ya los jingles los hace cada quien en su casa, y este... por la modernidad de... Antes eran unas grabaciones profesionales, con cuerdas, con... este... hacíamos mucho de... Pues de todos los refrescos, de... A ver, ¿cuál es tu nuevo? No. Es que de los... Híjole, es que no sé. Eh... Lo hicimos, por ahí salió, que me mandaron, no sé si las pandoritas, estoy yo cantando con María del Sol, para una cosa de Televisa. No, era una cosa de RTC, yo creo. Era como un evento para RTC, que hacíamos todos los jingles, por ahí los debes tener palillo. Dos. Ay, palillo todavía ni había nacido con todas esas jingles. No, 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 pero... Pero... Por ahí alguien nos acaba de mandar, y está María del Sol y yo haciendo, este... De repente una parte, y del otro lado del escenario estaban las pandoritas haciendo otra, vestidos de la época, me acuerdo. Ese vale la pena encontrarlo, palillo lo va a encontrar. Y este... Y... Pues buscándole, entonces... Pues había entraditas de lo de ADO, había entraditas de este... de los jingles, y había entraditas de... Tus tocadas. De las tocadas con los continentales. Muy bien. Luego ahí ya entro a trabajar con Emanuel, ¿me entiendes? Pero ¿y cuándo es que cuando te vas a Tokio? A Japón. Ya había entrado yo con Emanuel. ¿Cómo llegaste con Emanuel? Por... Por los jingles, la güera Habano y Claudita Pizá, coristas de Emanuel. Emanuel en el 80 y... No, en el 70... No, en el 82 hace un disco... Hola. Es que no lo... Estoy muy pierdo. Hace un disco que se llama En la soledad, Discazo, donde él se hace... Donde él se hace sus coros. Entonces, él empezó a buscar a un cantante, este... Hombre, y ellas me dijeron, oye, ¿por qué? Le dijeron a él, ¿por qué no pruebas a este amigo nuestro que hace jingles con nosotros? Este muchachón que trabaja en ADO y que... Ahí en la hacen su ronchita. Claro, claro, claro. No, de ADO, Luta, vejen, es tu churubusco, es buenísimo, ¿no? Muy bien, bueno. O sea, como mil usos. No, sí, yo estaba, o sea, tengo al tango, pues yo... O sea, quería comprarme mis... Mis cositas, ¿no? Y este... Eh... Porque me acuerdo que... En X... En Guadalupeín de repente se va a vivir con nosotros mi abuela y hacen un cuartito atrás con su baño solo porque en Guadalupeín pues eran las casas de las de antes. O sea, era un baño para... Todo. Cuatro cuartos. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Un teléfono abajo en el comedor pegado a la pared. Entonces sonaba arriba y tenías que bajar hasta... O sea, así era. Yo creo que así era normalmente en todas las casas. En muchas casas, ¿no? Y este... Y con mi padre así, pues la verdad, siempre lo vimos así. Es decir, eh... Era normal para nosotros, ¿no? Eh... Porque si lo dejabas de ver X... Amigos o algo, de repente sí le tocaba mucho el cambio. Pero nosotros al verlo diario pues era una cosa normal, ¿no? Eh... Pues hombre, meterlo a bañar, sacarlo, sacarlo... A mi mamá no le gustaba mucho que dejármelo a mí. Porque siempre le pasaba algo, siempre le pasaba algo. Este... Te encargo a tu... Lo bañas, por lo menos a la tina, a las siete de la noche, tatatatata. Ya sabes que... La llenas y le ponías el codo para... Sí, sí, para ver la temperatura. Para ver la temperatura. Y este... Pero pues claro, yo mientras me iba con mis cuates, ya lo dejaba en la tina, me iba con mis cuates a jugar fútbol. Y ya regresaba todo para chichito. A las tres horas, ya sin agua, sin nada, y sácalo. Gripas... Bueno, en fin. Este... Pero era algo normal para nosotros, o sea, verlo así, ¿no? Y aparte, era algo normal que nos hizo mi mamá, pues que si tenías que... Querías comprar algo, bici, lo que fuera, pues chambiarle, brother. Y no pierdas la beca. Eso sí. Eso sí no pierdas la beca, porque ahí sí bailábamos. Y este... Eso lo tratamos de hacer todos. Y bueno, la pregunta era, ¿cómo llegaste con Emanuel? ¿Esa fue la pregunta? Pero si ya te la contesté... Por tus dos amigas, entonces... Me llevan... Con Emanuel. Me llevan... Y luego, ¿por qué te vas a Tokio? Me hace una prueba en casa de mi tocayo rusa, en el rancho, saliendo por ahí de la cartel de Toluca. Hola. Algo trae. Algo quiere. Es mujer, ¿verdad? Y no es dinero. Y ve. Ahí. Algo quiere. Oye, y este... Y entonces, hicimos la prueba en el ruedo, en el cortijo, ahí en el rancho de... De los Arrus. De los Arrusa. Y este... Ya, me aceptó Emanuel. Bien, bien, muy bien. Este, me acuerdo que... Por ahí, de final... Esto fue al principio, porque por ahí de finales de año, este... Nos llega una propuesta a Rafa Bustamante, director de Emanuel, en ese momento, y este... Y a unos amigos, este... dijimos, pues vamos a probar. Le pedimos permiso a Emanuel, Rafa y yo. Este... Y nos fuimos a probar. Y yo dije, ahí me van, me van a descubrir. Ahí me van a descubrir. Ya hizo hoy. Ya hizo hoy. ¿Cuánto estuviste en Tokio? No, nunca... En Tokio llegamos y de ahí fue en Fukuoka, que esas seis horas en el tren bala de Tokio a... Porque está en Kyushu, la isla de abajo. Es la ciudad importante de la isla de abajo. Y ahí estuvimos seis meses. El contrato era por dos. Entonces le dijimos a Emanuel, oye, dos mesitos, ahorita regresamos. Total, nos quedamos seis. Después de los seis ya había que regresar porque por temas de visas y eso tienes que salir y luego volver. Regresar. Y este... Y yo creo que ahí me sirvió mucho para encontrar un estilo más definido, un estilo mío. Porque antes, pues obviamente, si cantas en bodas, 15 años, graduaciones, nadie voltea a ver a los que están cantando. Y a la gente le gusta que le cantes... Ruli Rendo. Sí, o una balada o una balada tipo José José o un rock tipo Enrique Guzmán o un... O sea, no requieres de tener un estilo propio ahí y no te das cuenta. Y aparte, tampoco te das cuenta de que las disqueros lo que más buscan es eso, alguien que tenga un estilo propio. Entonces... ¿Y aprendiste japonés? Poco, pero más bien por un tema sexual. Este... No, 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 no. No sexual de... No, no, no. No, 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 no. Marita, no. No, ya sé, pero explícanos cuál es el tema sexual si no las... No, 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 no. No, no, no. No es un tema sexual. No, tenías que aprender de las palabras. Palabras para... Por un tema sexual aprendí japonés. Por un... No, espérame, espérame. Aprender a... Bueno, a decirles a tus clientes bienvenidos, buenas noches. Somos un grupo mexicano. ¿Cómo les decías? ¿Te acuerdas? Este... Es... Irashaima... Irashaima se es bienvenido, ¿no? Que todos gritan todos los mensajes cuando entras... Inclusive aquí al restaurante los japoneses todos gritan. Y si estabas cantando y entraba un cliente tenías que gritarle Irashaima se... Y este... Pero en el tema este... Pues aprenderte cosas para las damitas. Este, oye, qué bonita estás. Las damitas. Oye, este... ¿Qué les decías de qué bonita estás? Pues qué bonita estás, ¿no? Pero como en... en japonés. No pienso, amigo. ¿Eso se te olvidó? Era fichero, y ya ni la verdad. Sí, sí, era fichero. Bueno, pues sí. No, pero ficho en el buen sentido de la palabra. ¿Cuál es el buen sentido de la palabra? Soy fichero. No, no fichero. No. Es que entienden mal. Tienen que editar muy bien este programa. No, así se va. Así se va. No es fichero, no es fichero. O sea, ¿qué es? Ficha, el sentido original de la ficha, ¿sí? En donde sea, es hacer que el cliente consuma para el establecimiento. ¿No? Es lo mismo. Hasta ahorita no cambia nada la ficha. Sí, es la ficha. Entonces, nosotros trabajamos, arrancamos 8 y media de la noche y acabamos 3 y media de la mañana. Pero cada 45 minutos, este, descansábamos 45, o sea, cantábamos 45, descansábamos 45 mientras tocaba un grupo japonés y así, y así nos íbamos 45, 45. Pero en los 45, este, por contrato, teníamos que atender a los clientes, que esa es la ficha. ¿Y cómo es que atendían a los clientes? No, bajabas, te decían, Manuel Mesa 17. Ajá. Entonces tú abieras una ventanita y ahí veías qué te iba a tocar. ¿Y entonces qué te tocó en la mesa 17? Te tocaba de todo. O sea, podías ser un grupo de estudiantes, o una, o unas damitas, o, o, sí, o un, o un director de una universidad, este. ¿Y qué? ¿Y con la ficha qué? ¿Para que consumieran? ¿Tú les cantabas o qué hacían? ¿O nomás los ibas a acompañar? Nada más te sentabas 10 minutos a platicar con ellos. ¿Caballero de compañía? Nada más. Ah, gracias. Sí, nada más. No, no incluía nada más. ¿Final feliz? No, 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 no. Pero si te daban tu propina. Sí, 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 sí. Te daban propinita. Había un tabulador. No, así es. En el lugar había un tabulador. ¿Tabulador? Es que no me entiendes. Complace al cliente. Propina y tabulador. Espérame, no, no, no. O sea, no un tabulador del servicio, no, era un tabulador que tenía, o sea, si tú hacías que el cliente tomara una, una copa de whisky, te tocaban X-Yens. Si hacías que cenara o una canasta de pollo o lo que sea, eran X-Yens. ¿Y hasta dónde llegabas? ¿Cuál fue tu máxima ganancia? ¿Cuántos Yens? ¿Cuántos Yens? Es que esa categoría ya no estaba en el tabulador. ¿Eso? No, bueno. O sea, si te divertías. Mucho, mucho. Y aparte, los clientes, ahí es muy dado, ahí de verdad es este, de que el cliente te dé, te dé este... no hagas pausa. Te dé propina por platicar con él. Vamos, ahorita la pasamos bien platicando. Y yo te doy tu propina. Y yo ya me paro. ¿O quién le da la propina a quién? No, no, no. Pero si yo soy del establecimiento. No, o sea, o sea... O sea... Ah, no, tú me tienes que ir a propina porque es mi establecimiento. Esto es... Entonces ya prácticamente yo te saco y te daban tus dolaritos, ¿no? Muy bueno. Entonces, realmente juntábamos más de propinas que del sueldo, ¿no? Muy bien. Y este... Y eso lo aprendimos la primera semana y nos acostumbramos mucho a eso porque, este... Rápidamente. Porque la primera semana de repente vimos, estábamos tocando, ¿no? Y de repente llega un mesero y nos dice, oye, es que esas dos damitas de atrás... Me acuerdo perfecto. Llega el mesero de este lado con Rafa. Y Rafa me dice así. Este... Oye, es que dice que esas dos damitas de allá atrás estaban de frente porque aparte el lugar era una pista de baile, mesas y había tres luces y yo las luces yo las manejaba con el pie. Estaba el micrófono. Entonces yo... Entonces tú... Una era roja, otra la verde y la otra la amarilla. Entonces... El semáforo. Entonces tú tú te iluminabas solito, ¿no? Y este... Estoy hablando de él, del 83. Y este... Entonces, que estas dos señoritas de atrás... Me acuerdo perfecto porque yo estaba de frente al escenario y ellas estaban abajo de esos seguidores de colores, dos sentadas con el pelo lacio así... ¿Y qué querían las señoritas? invitarnos a tomar un té después de... ¿Té? De acabar... El show. El show de las tres y media, ¿no? De la mañana. ¿Y de fichar? Sí, claro. Sí, sí, claro. Y este... Que fuéramos a tomarnos un té por el otro. Uy, Rafa, yo dije, pues bueno, de aquí somos como... Subimos corriendo al camerino, baño vaquero, baño vikingo, baño... Sí, rinconero y todo, vámonos. Eso, lo que sea. Y este... Y... Y entonces fuimos a un lugar que ellos... Íbamos en dos taxis y los seguimos al taxi. Llegamos a tomarnos un té y este... Claro, nosotros diciendo... Puta. Esto va a acabar y bueno... Final feliz. Acabamos, platicamos medio en inglés con ellas. No, no acabamos. Medio platicamos con ellas, regresa, ya salimos y era una esquina, me acuerdo, era una esquina y este... Y nos dicen, oye, este... ¿En qué dirección están ustedes? Ya nos habían dado un... Como un condominio para nosotros, un condominio chiquitito donde dormíamos dos en cada cuarto de los... De los cinco que éramos. Y este... Llaman al taxi y dijimos, puta, nos van a seguir ahorita bien. Entonces, de repente, llega el taxi y este... Y dijimos, bueno, pues lo siguen a la dirección que les dimos, ¿no? y de repente se despiden de nosotros. Oye, pues gracias por todo, la pasamos muy bien y sacan cien dólares cada una. Entonces dijimos, y aparte nos están pagando. O sea, todavía no empezamos y ya nos están pagando. Y ya nos están pagando. O sea, que arrase, ¿no? Y este... Y... Calma. Bueno, imagínate. No, bueno, sí, sí, sí. Y le dijimos, ¿pero esto por qué o qué? No, 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 es que... Este... Pues es en agradecimiento que la pasamos muy bien. Dijimos, no, 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 Ah, pero entonces ya no van a ningún lado. No, no, ya queda aquí para su casa, nos dice, ¿no? Y seguía los dos billetitos así volando. Entonces le dijimos, no, 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 oye, no, no podemos agarrar, ¿cómo crees? No, 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 Y este, me dicen, y ahí es donde ellos nos dicen, mira, ustedes acaban de llegar, pero tienen que aprender que aquí en Japón es, es este, ofensivo no recibir un, un regalo o una propina o algo, eso, eso no se ve bien. Bueno, a partir de ahí. No, hombre, de aquí soy. Bueno, de aquí soy con las propinas. Acompañados a todo mundo, a todos lados, ¿cómo no? Y este, la pasamos muy bien. Luego, total, regresamos ya los seis meses, regreso con Emanuel, este, Sin Peno y Sin Gloria, nadie me descubrió allá. Pero aquí pasó algo. Pero sí descubrí que yo podía cantar como yo y no estar copiando a ídolos míos o a Alberto Castro, a José, este, eh, que siempre los, siempre traté de cantar como ellos, ¿no? Y este, ya, sigo con Emanuel, este, sigo con él, todo 84, todo 85, y en 85, gracias a que las Pandoritas, este, y Maite, le dan un cassette mío que había grabado, es un demo, demo tape, a, a, se lo dan a Miguel Blasco, que es el productor, que hacía todos los discos de, por lo menos, todos los de Pandora, Yuri, este, Daniel Alombo, a todos, todos los de la generación. Y este, y a él le gustó, entonces me contratan, el señor Moyano, el padre es cáncer para todas, Luisito Moyano, y me contrato 85, entonces ya en el 86, grabo, en el 85, y en el 86 sale el primer disco. Emanuel me despide en diciembre de 85. Pero en buen plan te despide o? muy bueno. Pero yo seguí trabajando con él a escondidas de Moyano, yo seguía yendo a los shows con Emanuel a escondidas, porque Moyano me dijo, a ver, ya es tu lanzamiento, ya fue tu lanzamiento, ya tienes que hacer promoción, ya no puedes estar en ningún otro lado. Y dije, no, bueno, a mí me encantaba estar con Emanuel, porque aparte la llevábamos muy bien con él, ¿me entiendes? Hicimos una muy buena amistad, y este, y yo todavía hasta, yo creo que hasta junio o por ahí, seguía yo escabulléndome, y claro, ganando un dinerito, poco porque no paga mucho, pero este, yo era feliz trabajando con él, y con todo el equipo. Y de todos tus discos, Manuel, ¿cuál es para ti el más significativo, o el más importante, o el que tiene? Yo creo que primero, porque antes de ese, de esa firma de contrato, de ese primer disco, fueron 12 años de estar, aunque estaba trabajando en otras cosas, pero, no fichando, pero estaba yendo a disqueras, y no le volví a llamar, buscando y tocando puertas, fueron 12 años, entonces cuando, por fin tuve ese primero, ese, 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 o sea, que significa mucho para mí ese primer disco, y todos, todos los me hacen mucho cariño, el de Pedro Infante fue un disco que a mí me encantó, el de María Bonita también me encantó, pues todo, la verdad, la verdad, todos los he metido, porque te envuelves mucho con cada disco. ¿Y hay alguna canción que te choque cantar? Fíjate que no, porque, porque tienes la opción en tus shows, tú decides tus, lo que vas a cantar. Claro, luego la gente pide, por ejemplo, Ricardo Montaner decía, me choca cantar la de, vamos, negro para la, porque dice, parece que parece boda, entonces todo el mundo se empieza a agarrar, las manos empiezan a bailar, entonces, dicen no, porque yo canto otra cosa, o sea, yo tengo otro repertorio y siempre me piden lo mismo. Entonces. Sí, pero siempre, mira, siempre en los shows, cuando haces tu lista, te tienes que basar mucho en lo que la gente quiere oír. Hombre, de repente, quieres meter un par que son nuevas del nuevo disco, o quieres meter, o algún cover por ahí, o lo que sea, es, es, es válido, pero, no puedes dejar de cantar, la que las, el público, las que quiero oír el público. ¿Qué son? Hombre, tengo como cuatro, no, dos, no, tienes como, ¿cuántas fichas me dijiste? No, pero la ficha no, la ficha no, pero, 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 ¿cómo las eliges? Las fichas no las, no las eliges, la ficha era, la señora de la mesa decía, quiero al cantante, o quiero al baterista, que venga a mi mesa, entonces decían, Arturo, mesa 18, Manuero, como decían ellos, no es Manuel, es Manuero, Manuera, mesa 14, entonces, salíamos los cinco, cada quien a dos mesas, a... Manuero, más buscadas por la gente, ¿no? Este, te digo, no puedes quitar Bella, no puedes quitar, este, no sé, un amor, un entre mil, el privilegio, para amarnos, el espacio, no hace falta, el baño de mujeres, el baño, sí, lo canto, está divertido, sigo sin entenderle la letra, pero, pero está divertido, este, y claro, de repente tienes el chance, sobre todo en Japón, no entendías bien eso del baño de mujeres, no, porque son unos signos muy raros, saben, en kanji, los signos estos, no los entiendo, y este, no, pero eran mixos, esos, ah, no, no eran baños, es que hay unos hotelitos raros allá, en otra, en la segunda parte, en la segunda parte, ya nos lo van a platicar, es padrísimo, oye, bueno, Manuel, ¿cuál es el, no sé si llamarle secreto, fórmula, receta, para que pasen los años, y a pesar de toda la oferta musical que hay, y cada vez más, y cada vez más, y en todos los géneros, sigas con esa permanencia, y con ese éxito, y con todo ese cariño de la gente, generaciones, porque son generaciones, sí, eso platicamos, Manuel y yo, fíjate, porque, ahorita que es de las generaciones, es increíble lo que nos está pasando, en el auditorio, por ejemplo, bueno, en la gira, que hemos, llevamos siete años, pero yo hablo de ti, porque a lo mejor es otra cosa, y la reunión es otra cosa, no, sí, 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 es otro, es otro producto, no te vas a ir sin decirme, cómo se volvieron a juntar, sí, a lo que me refiero, es que él y yo hemos platicado, que sin querer, cuando hablaste de generaciones, sin querer, sin nosotros planearlo, en los auditorios, o en los shows, tú ves chavos, de 14, 15 años, ¿me entiendes?, niñas de 13, sus papás, sus abuelos, son tres generaciones ahí, que nosotros no planeamos, o sea, si tú ahorita, yo quiero gustarle a los chavos, de 10 años, y ta, 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 no hay manera, si no, eso salió, yo creo que es una transmisión generacional, familiar, ¿me entiendes?, de, 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 de abuelo a mamás, de mamás a hijos, como mi mamá, me transmitió a Elvis, a Manzanero, a los tres haces, a Lucho Gatica, y a todo esto, ¿no?, entonces, realmente, yo creo que la clave está, volviendo a tu pregunta, estábamos, en ADO, ¿no?, volviendo a tu pregunta, estamos en la ficha, en la del baño de mujeres, no, volviendo al tema de, de por qué, permaneces ahí, ¿sí?, pues es, primero, es algo que, que no puedes comprar, lo único que te queda de hacer es, tratar de, en cada trabajo nuevo, en cada disco nuevo, en cada show nuevo, tratar de sorprender con algo al público, de, de robarles un poquito de atención, y robarles, eh, eh, un aplauso, robarles un, este, el sentirse bien con una canción, y, pero para ello, requieres de, cuando estás planeando un disco, por ejemplo, pues decir, caray, le gustará esto, a la gente no le gustará, a ver, desde este disco anterior, funcionó esto, querránse, escuchar lo mismo, este, si canto reggaetón, igual, no, obviamente, no me lo van a creer, entonces, no canto reggaetón, entonces, todo ese planeamiento, es en base a gustarle al público, y en base a, 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 a que ellos, sigan, eh, regalando su atención, y, y, y que tengan interés por, a ver qué nuevo disco vas a sacar, o a ver qué nueva, qué nuevo show vas a hacer, ¿no? Entonces, es un trabajo, pero aparte muy incierto, porque, porque, pues tú no, 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 no hay una varita más que te diga, oye, sabes que esto le va a gustar a la gente, la gente es un factor, muy poco manejable, en el sentido de que tú no le puedes ordenar, este nuevo disco, el pasado te gustó, y el nuevo te va a encantar, no se lo puedes ordenar, si le gusta, lo compras, si no, no, si les gustó el show, irán al siguiente, si no, no, entonces, no, no es de que tú los puedas manejar, ellos, ellos deciden, el público decide, y entonces tú tienes que estar medio atientas, ¿no? Hombre, porque te llegan muchas ofertas de la disquera, oye, ¿por qué no hacemos un disco de ranchero? ¿O por qué no hacemos un disco de... O sea, hay que ver, hay que sentir mucho a la gente, y en los shows lo sientes mucho, ¿no? Los shows te sirven mucho para eso, porque, oyes los aplausos con ciertas canciones, oyes otra canción, tiene menos aplausos, la tiene mucho, entonces, eso te sirve. Depende del público. Depende del público, y depende también, y te ayuda a hacer tus, tu, tu, tu línea en el listado de canciones, ¿no? Que tiene que tener una, una secuencia... Y un equilibrio. Y un equilibrio, ¿no? O sea, ir para arriba, de repente bajar, de repente subir más, de repente bajar, y de repente subir hasta arriba, para terminar bien, ¿no? Ahora, ¿qué tanto afecta profesionalmente hablando? ¿O qué tanto beneficia? ¿O qué es lo que sucede cuando se reúnen dos talentos, y viven una vida en común? ¿Y qué es lo que pasa profesionalmente hablando? Porque, bueno, El Privilegio de Amar es una canción que, bellísima, y que todos recordamos, porque pues se escucha la voz de Lucero. Sí, claro, claro. Pero, ¿qué tanto les afecta a los dos como cantantes? Porque yo recuerdo que el gallo Calderón me decía que Angélica María y Enrique Guzmán, pues no los dejaron casarse, porque cada uno tenía que seguir una carrera. Claro, claro, claro. Pues aquí, aquí, no, aquí sí nos dejaron casarnos, ¿no? Sí, yo la entrevisté, en Lazos de Amor, estaba ahí haciendo Lazos de Amor, y me dijo, es que mi hija me acaba de mandar un arreglo de rosas, y en el camerino. Claro, claro. Lo estabas pretendiendo, y la pretendiste muy bonito. Sí, sí, Eso me lo contó Lucero. Claro, por supuesto, por supuesto. Este, me tocó cubrir la boda, en fin. Claro, claro, claro. Entonces, pues. Estuvo, estuvo. Esa sí fue boda. Estuvo. Estuvo. Una boda preciosa. Preciosa, ¿no? Una boda muy bonita, que todo el mundo lo disfrutó, porque los dos son muy queridos. Y realmente por eso al final decidimos, Lucero y yo, de hacerlo, porque no, no teníamos planeado, este. Bueno, hasta el tigre fue. Claro. Precioso. Fue eso, de sus últimas, este, salida, apariciones públicas, y, este, y fue algo que él, que fue idea de él. Y, este, pero nosotros pensamos, porque ya ves que decían, ¿cómo? Y porque lo televisan. Realmente nosotros pensamos que era una forma de, de que la gente que tuvo que ver con, sobre todo, imagínate, con Lucerito, desde los 10 años que arrancó. Muy chiquita. Y además hicieron una película juntos. Hicimos una película juntos. Entonces. Pero ahí ya te gustaba Lucero, o estaba muy chiquita. Las dos. O sea, me gustaba, pero estaba muy chiquita. Sí. Sí. Y, este, entonces, pues, nosotros pensamos Lucero y yo que, era como un, compartir algo privado nuestro con, la gente y el público que, que nos había seguido, te digo, sobre todo a ella, por unos años, y, y realmente, por eso, por eso se hizo, ¿no? Y, este, y salió muy bonito. Muy bonito. Sí. Muy bonita. Y profesionalmente. Sí, que si yo estaba tenso, enojado. A ver, me estoy casando. ¿Quién no está nervioso en la boda? Y aparte, con una cámara aquí. No, pues peor. Bueno, yo sudaba, arrancaba aquí, pasaba por ciertas partes. ¿Nobles? ¿Nobles? Ya no tan nobles. Ya no tan nobles. No, aparte es noble. Y me llegaba hasta el zapato. ¿No? Es que, fijar, estaba muy serio en la, en la, en la, ¿cómo estás? Pues es una boda. Yo nunca me había casado. O sea, o sea. No me puedo imaginar los momentos que pasaron Lucero y tú. Obviamente Lucero tenía mucho más, más juego con las cámaras. Aparte, ya es. Porque ella abre, abre, abre la boca y se ríe. O sea, ella vive riéndose. Sí. Así duerme. Y luego, bueno, viene esta separación, pero les va, les va muy bien, Lucero. Dice que se dan muy bien, que son hasta vecinos. Sí, 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 muy bien. La verdad, muy bien. ¿Cómo se convierte el amor en amistad, en cariño para siempre? Pues es que hay muchas cosas de, de, de convivencia, muchas cosas de, 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 eh, ensamble de formas de ser. ¿Me entiendes? Hay mucha, mucha gente con carácteres diferentes, carácteres diferentes que, que, que de repente no, 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 no embonan, ¿me entiendes? Y aquí, y aquí, la hemos llevado muy bien desde, desde siempre, Nunca hubo un grito, ni sombrerazos, ni nada. Eh, obviamente, pues ella viajaba mucho, hacía muchas novelas, más shows y todo, yo también, este, y ya, y decidimos, eh, estar cada quien en, 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 su ala, o sea, te digo, como si fuera, americano. Sí, ella está en el ala A, yo en el ala B, entonces los chavos, o sea, realmente estamos, de elevador a elevador, estamos a, 20, 30 pasos. Oye, dime una cosa, ¿y no te dieron celitos cuando empezó de novia? Pues fíjate que, que, es que yo no soy muy celoso, no soy muy celoso. ¿No eres muy o no eres celoso? No, 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 pues no muy. No muy, y este, mira, cuando ves feliz a alguien, a alguien que quieres, te da gusto a ti, ¿me entiendes? Te, 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 te da felicidad por, por la felicidad que, que ves a la gente que quieres, ¿no? y este, y la verdad, pues ella, ella también, te digo, ha demostrado un gran cariño por mí, ha demostrado, eh, y un gran respeto, un, mucho respeto, y yo por ella, este, los niños, siempre tratamos de, sobre todo al principio, porque cuando viene un rompimiento, sea amistoso, no amistoso, el rompimiento que sea, realmente el, 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 quienes, les toca la cosa difícil, es a los chavos, porque pueden decir, híjole, entonces yo no voy a ver a mi papi, yo no voy a ver a mi mami, o cómo va a estar la jugada, tú como adulto, hombre, vives el luto, lo superas, este, y next, ¿no? este, pasas la hoja, ¿no? y, y creo que, creo que lo hicimos bien, Lucero y yo, en ese sentido, en ese sentido de, de ponerlos primero a ellos, ¿cómo debe ser? ¿cómo debe ser? ¿me entiendes? es como si fuera una casa grande, que cada quien tiene su, su lado, y los chavos desde, desde entonces, se pasan en pijama, regresan en pijama, se bañan acá, se les olvidó el jabón acá, se lo vuelven a cruzar, o sea, eh, así, así es como ellos lo han visto, y como ellos han crecido, y muy bien, y aparte, nos ven que nos llevamos, perfectamente, nos llevamos muy bien, ¿y tienes novia tú, Manuel? eh, fíjate que estoy empezando a salir, ¿otra vez? digo, porque ya van, digo, es que ya, es que ya te empezaron a salir, es que, es que soy un poco inestable, no, 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 no quise decir eso, no, sabes que esto, esto no ayuda a nada, esto es la carrera, de repente te vas, la pandemia menos, este, no, no, este, el tapabocas menos, o sea, no hay, o sea, espérame, examen y ya, examen, examen de, 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 de PCR, no, hombre, de PCR, o sea, bueno, de paso, sí, de paso, de paso, fíjate que yo estoy muy tranquilo, eh, estoy muy tranquilo, este, eh, la verdad no, mira, y tampoco la, la pandemia no ayuda, la pandemia no ha ayudado, imagínate un año, este, entonces he salido, eh, he estado con, con, eh, con, con, con buenas emociones, pero, 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 de repente también la carrera no ayuda, la pandemia menos, este, y, y, y me he dedicado mucho la parte de lo que es trabajo y muy pegado a los chavos, ¿me entiendes? Entonces de repente, por la misma convivencia obviamente, porque estamos al diario, ¿me entiendes? Este, tanto el ser como yo, este, y, entonces eso no ha, no ha ayudado un poquito a, 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 a que, a que encuentre una, una relación, una relación más formal, ¿no? Más formal, que habrá tiempo, hombre, estoy muy joven todavía, y este, eres un chiquillo, un chamaco, este, escuincle, creo que, me están llamando otra vez para, para lo de, la zapatería y lo de, a, el labreo, mientras no se llamen de Japón, todo está bien, no, 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 pero con quien si tienes una relación, de, amorosísimas con Emanuel, ¿cómo te reencuentras con Emanuel, y pegan este hitazo de la gira, que te juro, por Dios, ya está Héctor de testigo, que, he pedido boletos, he tratado de comprarlos, y no he tenido la suerte, ¿cómo? ¿no has ido? claro que no, ¿nunca? nunca, pero si vamos siete años y medio cantando, yo tengo, por favor, te conozco desde 1988, fíjate, fíjate, y que ibas a cantar a Eko, a Eko, imagínate, que tenías de novia, primero tuviste a Lourdes Ramos, saliste un tiempo con ella, luego con Paola Azad, dime tú si no te va a conocer, Ilse, fíjate nomás, dime tú si no te voy a conocer, Manuelito, bueno, vamos a hablar de Adego, entonces, cuéntame de Manuel, este, es que era inquieto, era inquieto, sí, yo sé, hombre, y distraído, y este, con Emanuel, bueno, amistad siempre la ha habido, comunicación siempre la ha habido, y de repente, nos llama, este, de Ocesa, nos llaman para, este, que por qué no hacíamos una prueba, antes ya nos, ya habían querido juntarnos, pero entre que Manuel estaba grabando, yo estaba, en shows, y viceversa, y haciendo diferentes, nunca se había dado, pero aquí se dio, e hicimos una prueba, nos dijeron, vamos a hacer una prueba de dos auditorios, nacionales, esto, te estoy hablando de, eh, por ahí de mayo, de, mayo de 2013, dos auditorios nacionales, un Monterrey, y un Guadalajara, lo decía, va, también, hicimos la prueba, y de repente, moño, da el batacazo, y este, pues nada, le empezaron a, nos empezaron a comprar, a comprar, la gente se empezó a interesar, interesar, gustó, funcionó la mancuerna, y este, que es un solo producto, o sea, cuando estamos juntos, si a él, si a él le va bien, a mí me va bien, si a mí me va bien, a él le va bien, o sea, no es de que, eh, la gente vaya buscando, o sea, no es de que, la mitad son sus fans, la mitad son, aquí como que ya todo se juntó, como concepto, ¿no? Y este, imagínate, fueron dos auditorios, ahorita llevamos, 58, el, el, el que, está pendiente, sería el 59, ojalá haya más, que iba a ser en marzo, es que iba a ser en marzo, no, eso es, no, no, de marzo pasado, de octubre, pero espérame, estaba para el, ahí esperamos, veintitantos de, de abril, ¿no? Sí. De ahí, del año pasado, de ahí, pues no, está la pandemia, no sé qué, lo pasaron para, eh, junio, de junio a, a este, a, ¿qué sigue de junio? Julio, ¿verdad? Julio, y luego sigue agosto. Lo pasaron en septiembre, lo pasaron a octubre, lo pasaron a diciembre, de diciembre lo pasaron a febrero, estamos hablando del, del auditorio número 59, eh, de febrero a, a, a mayo, y ahorita, al parecer, pasaron a junio, y lo están pasando para octubre, pero todo esto, por, por la pandemia, imagínate, entonces, pero fue, fue, y aparte, pues gira, hemos hecho gira en Estados Unidos, gira en, varias veces en la república, en Centroamérica, y este, sí, sí, ¿cuál? Como dos, doscientos noventa y seis shows, más o menos llevamos, y es, pero aparte, él tiene sus shows, él solo, y yo tengo los míos solo. claro. O sea, combinamos. Y este, y pues mira, ha imperado la prudencia, ha imperado la amistad, ha imperado la, el cariño que nos tenemos, y el respeto que nos tenemos, el uno al otro, y este, y pues a la gente le ha gustado, y ojalá que siga funcionando, Pues yo creo que sí, si yo no lo he visto, imagínate cuántas personas, de las que nos están viendo, sí, pero qué mal. ¿Tú no has visto aquí el show de Mijares y de Manuel? No. ¿Ves? Pues qué malas, qué raras. Oye, raro, la última vez que te vi, Manuel, te acaban de operar de las cervicales. Sí, las cervicales. ¿Cómo va tu salud? ¿Cómo está? Las cervicales muy bien. ¿Pero qué fue de un golpe? No recuerdo bien si había sido. Mira, ya con el, pues, jalones, o te caes, este, se te va, con el paso del tiempo, se te van desacomodando, y los discos, un par de discos, que fueron. Discos, nada más. Entre el, entre la quinta y la sexta. ya son, ya descargas la música. Sí, puso, exacto. Me puse un chip, ¿cómo se llama? Un USB aquí, en medio, entre cada vértebra. Entre la quinta y la sexta, fueron dos herneados. Por el tiempo, por jalones, por que te caes, por lo que sea. Por el ADO. Por el ADO, todo eso. Y, y nos tenemos que operar la rodilla de Manuel y yo, él, bueno, yo ya me tengo que operar, que nos iban a operar, cuando, que era junio, ¿no? El año pasado, 22, 21 de junio, algo así, nos íbamos a operar, Emanuel. Yo, me tienen que, en esta me tienen que poner prótesis. ¿Por qué? Porque ya llevo tres operaciones y no, no, no queda esta. Es muy, muy en esta, mucho fútbol, no, la parte, mucho fútbol, sóccer, fútbol americano, los años. Y, 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 la primera operación fue, en 1976, que ahí no había otroscopía, no había nada de eso, ahí te abrían. Sí, sí, sí. La segunda fue en el 2006. O sea, acá, 10 años. No, en el 96, que estaba en 9 con 0, todavía nos casamos, nos casamos en el 97. Esa fue la segunda operación. La tercera fue en el, como el 2005, 6, y ya lo que procede es, pero es una prótesis, creo que sales caminando con la prótesis. Bueno, y después de, de, de esto que, que está pasando y de, y de, del éxito que han tenido Emanuel y tú, ¿qué, qué es lo que visualizas, Emanuel? ¿Qué es lo que crees que pueda venir? O, no sé, una vez que ya estemos en semáforo verde y volvamos a la, nueva realidad. Yo, 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 yo espero, yo quiero y espero que, 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 que venga pronto una, la realidad que teníamos antes, ¿no? Que, que, que la gente, primero que las autoridades vayan cambiando lo de semáforo y que vayan autorizando a los lugares con más, con más aforo, ¿no? Por ejemplo, un auditorio de 10 mil de repente y nada más te perdiste, permiten el, 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 el 30 por ciento, o sea, tres mil, pues ahí no sale ni el empresario, ni el, ni el, ni el baterista, ni el montaje, ¿me entiendes? Entonces, y, pero aparte también hay algo importante, que la gente empiece, se empiece a, que llegue el momento que empiece a sentir más confianza para acudir, ¿sí? Porque no es nada más de que ya digan, ya, semáforo, a ver, todo mundo va, híjole, de repente tú le vas a pensar tres veces, hijo, se me va a meter al auditorio de 10 mil gentes, no sé, no sé, o sea, todavía falta esa, esa parte de confianza de la gente, de querer, de que, de que quieren ir a los shows de, de todos, de todos, compañeros, a cualquier show, al teatro, al cine, tal, yo estoy seguro que toda la gente queremos hacerlo, este, pero, tendremos que ir, como a tientas un poquito, al principio siento yo, pero definitivamente yo creo que, mira, nos gustan los shows, a la gente nos gusta ir a shows, a la gente, a México por lo menos, nos gusta ir a shows, nos gusta ir a, a teatro, nos gusta ir al cine, a comprar palomitas, o sea, porque no es lo mismo ver en la tele con tus palomitas, ¿me entiendes? a llegar ahí, a que guía oliste, este, se te olvidó el cambio, sin el boleto, ya perdí el boleto, qué onda, este, todo eso, ¿me entiendes? es padre, es padre, y, y la gente lo va a buscar, tarde o temprano, ojalá sea más temprano que tarde, y este, y, y, pues nada, esperar a, a, a que haya algo, va a haber una sorpresita, ¿no? que vamos a hacer en, con el gusto, ¿cuál es el de los dos? ¿cómo que cuál de los dos? o sea, ninguna no puedo decir, ¿cuál de los dos? suelta, doctor, bueno, estamos abriendo ya un, un streaming primero, ¿ya con ese? ya con eso, ¿ya? un streaming, va a haber uno importante, padre, muy padre, ¿no se avisa para nosotros poderlo? un buen show, ¿cuándo se detiene? 22 de mayo, 22 de mayo, bueno, pues está pendiente, es con alguien que nunca ha hecho, no sé qué, con alguien que nunca has hecho un dueto, no, 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 un show, un show, esa es la sorpresa, entonces, así que estemos pendientes para el 22 de mayo, sí, ya, ya sabré, ya empezarás, ya, ya, ya empezaremos, va a estar, va a estar muy bien, muy bien, es una buena sorpresa, me lo puedo imaginar, muy buena sorpresa, Manuel, pues algo que le quieras decir a tus seguidores, pues que se cooperen para el vuelo a Japón, porque sí quiero regresar, sí quisiera regresar, y es, no, no, pues nada, que, pues hay que seguir echándole ganas con todo esto, o sea, ahora sí, ahora sí que es parejo, todo esto de la pandemia fue parejo, para toda la gente, para todos los que trabajamos, para todos los que estudiamos, para todos los que, este, van a un trabajo, regresan, o lo hacen desde casa, o no, o, o de repente no puedes, por ejemplo, a mi mamá, llevo, o sea, este, sin verla, porque no te permiten entrar ni salir, no, pues no, ¿me entiendes? y, pero, pues así nos, así llevamos, mucha gente, que, que le ha pasado, durante un año, de repente no puedes ver a, a un hermano, o a un tío, o, o sea, porque, pues ahora sí que hemos estado guardados, los que hemos estado guardados, digo, hay gente que, por más que, que quiera, pues tiene que salir a chambear, ¿no? Si no, no chambea hoy, de lo que sea, vendiendo tamales, o sea, si no va y los vende, no tiene pala para comer hoy, entonces, hay gente que tiene que salir a trabajar, pues nada más, este, pues, cuidarse, cuidarse, y, este, eh, con todas las, eh, ya, ya nos han repetido mucho, ya sabemos, este, tapabocas, este, gel, lavarse las manos, todo eso, Manuel, pues algo que quieras agregar, un beso muy grande para todos, véanos aquí a través, de, de, el canal de YouTube, de, Mara Patricia, este, eh, ojalá puedan editar algo, allá cuando saquen el problema, no, así se va a ir, no, 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 es que me tomaste mal varias cosas, no, 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 mira, yo como te conozco, y la gente te conoce, así que, simpaticón siempre ha sido, mi querido Manuelita, así que no te preocupes, pero eso de Japón se, se, se salió del, no, no, es cierto, me pongo en lo que tiene, así son, besos, Manuel Mijares, gracias, gracias Manuel, y espero verte en el auditorio, ¿verdad Héctorito? No, ojalá haya un show, esperamos ir todos, esperamos ir todos, Manuel Mijares aquí, en Casa de Mara, gracias por acompañarnos, hasta la próxima. ¡Suscríbete!